¿Qué es el VIH? ¿Alguna vez te has preguntado qué es lo que hace al VIH tan peligroso? Hoy vamos a ver y profundizar qué es esto, qué es el VIH, cómo toca el sistema inmune y por qué puede volverse mortal si no se trata. Mi nombre es Edgar, soy médico y esto es Más que Ciencia. Comenzamos. El VIH o virus de inmunodeficiencia humana es un retrovirus que ataca directamente a las cédulas del sistema inmune, particularmente a las células llamadas linfocitos TCD4, que son fundamentales para defender el cuerpo contra infecciones y enfermedades. Cuando el VIH ingresa al organismo se convierte en un intruso casi indetectable que comienza a replicarse usando el ADN de las células T infectadas y las vuelve fábricas de VIH. De esta manera destruye lentamente el sistema inmune hasta dejarlo vulnerable a enfermedades que para una persona sana normalmente sanarían y serían controladas con facilidad, pero para una persona con VIH podría ser mortal. Ok, pero ¿cómo se contagia? La forma más contagiosa, pero menos común, hoy en día, claro, es por transfusión sanguínea, en un 92%. Por vía vertical, es decir, parto, un 23%. En la lactancia materna tiene un riesgo de 14 a 25%. Por ello, está contraindicado a dar lactancia cuando una mujer tiene VIH. Por vía sexual, que es la forma más común, cabe decir que estadísticamente, los hombres homosexuales tienen más probabilidad de infección. Esta tiene un riesgo de 1.38% por vía anal y un 0.04% por vía vaginal. Esto es por cada relación. También por uso de sustancias por medio de jeringas, es de un 0.63%. E igualmente, por un piquete de aguja con sangre contaminada, es de un 0.3%. Ok, pero ¿cómo funciona este virus y qué es lo que lo hace tan contagioso y mortal? Este virus tiene varios componentes, entre ellos los más importantes es la transcriptasa. Esta lo que hace es convertir el ARN del virus en ADN. La célula tiene ADN, por ello, el virus necesita tener ADN para poder replicarse, para que posteriormente, con la integrasa, esta corte un cachito del ADN del linfocito CD4. Y esto hace que la misma célula comience a producir más ADN, pero ya contaminado con el virus. Es como si le cambiaras la receta a un chef en un restaurante. Claro que ahora si se la cambiaste, va a empezar a producir muchísimos platillos, pero con la receta incorrecta. En este caso, la célula producirá más virus, pero pues ya infectados. Posteriormente, viene la proteasa. Esto lo que hace es producir más virus usando los componentes de la célula. Ya al final, cuando ya la célula está infectada y produjo miles de virus, esta produce apoptosis, o sea, muerte celular programada. ¿Para qué? Para que no siga produciendo más virus. Pero lamentablemente, esto ya es demasiado tarde, y ya que se producieron más virus, el ciclo se repite y se repite. A medida que aumenta la carga viral, disminuyen los linfocitos CD4. ¿Qué pasa cuando una persona se infecta? Por ejemplo, digamos que una persona se infecta de VIH por tener relaciones. Bueno, ahora mira esta gráfica. Hasta arriba están los linfocitos CD4 que una persona saludable puede tener. En la línea horizontal, es el tiempo de infección. Comenzamos en el día 0. Aquí observamos que la carga viral se empieza a incrementar, pero no pasa nada, más que un síndrome retroviral, que es cuando el cuerpo comienza a combatir el virus. Bajan los linfocitos, pero también baja la carga viral. A partir de la semana 2 aproximadamente, los anticuerpos anti-VIH pueden detectarse. Es decir, que si te haces una prueba de VIH, saldría positivo. Esta enfermedad no es mortal de un día para otro, sino que tienen que pasar años para esto. Conforme pasan los años, poco a poco van a ir disminuyendo los linfocitos CD4 y la carga viral se irá incrementando, hasta que de pronto la persona se comienza a enfermar cada vez más seguido. Y cuando sus linfocitos CD4 bajan a menos de 200, se podría decir que pasa de tener VIH a tener SIDA, o sea, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. En la etapa del SIDA es cuando vienen las complicaciones y las enfermedades oportunistas. Incluso un resfriado podrá convertirse en una neumonía grave. Esto comúnmente pasa en 8 años a partir del contagio, así que puede estar infectado y no saberlo. La buena noticia es que hoy en día existen medicamentos que pueden limitar este virus. Pueden eliminarlo poco a poco e incluso las personas con VIH hoy en día pueden vivir una vida normal si están en tratamiento. Ok, pero ¿cuál es este tratamiento? ¿Te acuerdas que dijimos que el VIH tiene componentes? Bueno, los fármacos atacan esos componentes del VIH. La transcriptase reversa convierte el ARN del virus en ADN. Existen medicamentos como el tenofovir que son inhibidores de la transcriptase reversa, es decir, no permiten que el ARN del virus se convierta en ADN. Otro componente del virus es la integrasa. Este quita un cachito del ADN de la célula y pone el suyo, así el virus logra entrar a la célula. Existen medicamentos como el victegravir que inhiben esta enzima. Se llaman inhibidores de la integrasa, así el VIH nunca podrá entrar en el CD4. Por último, tenemos los inhibidores de la proteasa, que en caso de que las células CD4 ya hayan sido infectadas, no se pueda producir más VIH. Estos medicamentos nunca se dan uno por uno, se dan en conjunto para lograr eliminar el virus poco a poco. El VIH es un virus potente y complejo, pero no quiere decir que te vayas a morir si lo tienes. Siempre y cuando se detecte y trate a tiempo, podrás vivir una vida completamente normal. La prevención y el tratamiento pueden mejorar radicalmente la vida de las personas afectadas y proteger a tus seres queridos. Esto fue Más que Ciencia, mi nombre es Edgar. Si te gustó el video, puedes seguirme en mis redes sociales, dejarme un comentario y darle un like al video. Saludos.